¿Qué onda, banda? Bueno, pues otra vez vamos a darle a la serie de Naruto. Ya creo que ya la pude poner más difícil. Y bueno, pues vamos a escoger a Naruto, al newt de Naruto. A ver qué tal me va con este wey. Sí lo sé manejar, pero no tan cabrón. Me conoce de que ya supe cómo poner a la máquina más cabrona. Entonces pues a ver qué pedo en esta onda. Porque pues sí, es el Rock Lee y el Rock Lee es el más lamehuevos. Ese es bien puto el Rock Lee, la neta, me caga. O sea, el personaje no me caga, me caga su gameplay. Así que me caga eso. Me caga en la manera en la que lo animaron, me caga. Sin castroso, ese y el grande. Son mil lamehuevos. Cámara. Ah, no sé para qué no tenéis ya. Cuidado, va. Bajan, lleguele. A huevo, no me ha tocado ni una. Su puta madre. Ah, hijo de perra. Ah, qué untocomi va a ser ese. Ven acá, cabrón. Ven acá, cabrón. No, mames, yo me bajó un chingo el cabrón. Oh, se le canso. Oh, se le canse. Su, su, a cintos. A huevo. Llegué de pinche Rock Lee. Bueno, nada de nuevo. La cámara, Kakashi, dale en su madre. Ah, qué mamada. Qué chingados. No, mames, estoy despediciendo al Negevincuero. Ay, qué mamada. Ah, qué mamada, güey. Ah. Fuck, 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 fuck. No, mames, este güey está puliendo, cabrón. Ah, qué mamada, cagón. Dale, dale, as, puto. Trágate, mi Resengan. Mejor nos transformamos, porque creo que esto va a valer madre. Ven acá, güey. Tú, tú. Vamos a ver bien vergas el cube aquí. Ah, no, bueno. El cube, tu punto de vida, eres súper chingón. No, mames, nada más le dio uno. Qué basura. Dios, que es ese. Uf, huevo. No, mames, no nos logro emparejar. No seas cabrón. Ándale. Ah, qué mamada. Tú, tú. Ah, no me olvides, qué basura. No, tú. Cámara Naruto, sí se puede, hijo. Sí se puede, 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 sí se puede. Vientos, Kakashi, vientos, vientos, vientos. Rifa, rifa, rifa. Ah, qué mamada, me están con Shuriken. Qué basura. Qué basura, me abusaron con Shuriken. Eso es una mamada. No, mames, se puso perra la IA, eh. Se puso perra la IA, eh. Aguas, eh. Aguas. Aguas con la IA, porque se puso cabrón. Sí, sí. Cámara, cámara, no, va, va. Me late, me late. Así quería la máquina, ¿no? Así quería la máquina. Pues no hay pedo. Va. Ya estás. Ahora sí. Vamos a, vamos a volver a dar con Naruto. Nada más, nada más porque me quede picado, nada más porque me quede picado, nada más. Ahora sí. Ahora sí, mamada, ahora sí. Ya, ya vieron que ya se quede la mayoría de los monos, ya me faltan mis poquitos. Ya tengo a Minato. Aunque, pues si me dan la madre con Naruto, pues me van a dar, me van a dar en la madre con Minato, ¿no? O tal vez menos, pero... Pero no hay pedo. A ver si ustedes lo ocupamos. Pero nada no, bueno, no. Cámara. Vámonos. C*** de la verga. Uy. ¡Ah, qué basura! Ándele, p***. No mames, se le puso cabrón ese p***, eh. ¿C*** de la verga? C*** de la verga. Ándele. Si no alcanzo... Ah, qué mamada. Deja de cubrirte, p***. Hijo de la verga. ¡Sú! ¡Fú! ¡Ay, no mames! ¡Qué basura! Debería que se me agarraron los tronquitos. Joder. ¡Ah! No mames, me bajó un chingo, güey. Hijo de la verga. Con tu p*** madre. ¡Uy! Cagué. ¡Ay, no le doy el caíten! ¡Qué mamón! ¡Tragate, mi Rasengan! Légale. ¡Ay, no le doy el caíten! Ahora sí, hijo de tu p*** madre. ¡Van acá, güey! ¡Ah, qué mamón! No vi al pinche caítense. Joder. ¡Ese es mamón! ¡Hijo de la verga! Bueno, obviamente no le doy el caíten, ¿verdad? ¡No mames! ¡Ah, qué mamón! ¡Sí, no le doy el chacarrera ninja! ¡Pucha, qué basura! ¡Ándale, puto! ¡Hija de su p*** madre! ¡Puncha, te encastrosa! ¡No mames, güey! ¡Este está cabrón, eh! ¡Este está poniendo perro! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Pero no se negaste a los tronquitos, güey! ¡Deja de meterle papelitos, güey! ¡Hijo de la verga! ¡Hasta que le dio el caíten! ¡Hijo de su p*** madre! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de su p*** madre! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡No puede seguir el combo! ¡Chú! ¡Chú! ¡Bajan! ¡Déndele, por puta! ¡Mames, güey! ¡Qué ingenio es castrosísima! ¡Aguémosle con el 3! ¡Ah, si quiero ir de ausente! ¡Aucentismo! ¡Ahí está! Creo que ni aún así lo voy a matar ¡Ah, no sé si me lo chingo! ¡No mames! ¡De pura cagada! ¡De pura cagada! ¡La verdad! ¡De pura cagada! ¡De pura mamada! ¡Me chingaste, güey! ¡Pero no manches! ¡Me van a subir un poquito de vida! ¡4%! ¡No mames! ¡Ni transformándome en el Qubis! ¡Me lo puedo chingar! ¡No mames! ¡Y con eso, güey! ¡Lo voy a poder joder! ¡No! ¡Esto ya valió pito, güey! ¡Y loco! ¡No! ¡Es que su jutsu es castroso! ¡O sea, su EV es castrosísimo! ¡Me caga! ¡No es tan inútil como el de Sakura, que es lo peor! ¡Pero no mames! ¡Se va a poner cabrón este pedo! ¡Se va a poner castroso! ¡A su pinche madre! ¡No mames! ¡Uy, verga! ¡No mames! ¡Con un putazo que me dé, ya fui! ¡Hija de la verga! ¡Mucho spammer! ¡Ah! ¡Ah, ya fue! ¡No, no mames! ¡No, pues esto no es negocio! ¡No, pues era lógico! ¡Pinche tentén! ¡Se la puse spameándome! ¡Spameándome en la cara! ¡Hija de la verga! ¡Hija de la verija! ¡Hija de la verija! ¡No sé dónde se que es eso! ¡No mames! ¡No! ¡Pinche tentén! ¡Se me puse spammeando! ¡No le pude hacer ningún pinche combo! ¡Pero va! ¡A la mierda! ¡Vamos a ocupar al Sasuke! ¡Al Sasuke de Susano! ¡Pero vamos a ocupar a... ¡Al... ¡Es que no mames! ¡Es que no tengo un ataque! ¡Pinche ovito! ¡Supormal! ¡Sí, vamos a ocupar el Tachi en ataque! ¡Para ver qué pedo! ¡Para ver si rifa o no rifa! ¡Ahí está onda! ¡No me será así! ¡Pinche rogui! ¡Es que el que me bajó mal fue el rogui! ¡No mames! ¡Pinche rogui se pasó de pendejo! ¡Sí! ¡Pinche rogui se pasó de idiota! ¡No mames! ¡Me hizo... ¡Mierda! ¡Literalmente! Así lo que es literal, 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 literal... ¡Me hizo mierda el pinche rogui! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Ven acá, güey! ¡A dónde ibas! ¡A dónde ibas, cabrón! ¡Ven acá, pinche rogui! ¡Ven acá! ¡Ven acá, tinche rogui! ¡Ven acá, pinche rogui! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cagón! ¡No, dame eso! ¡Mágate el catón, puto! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ah, vágele! ¡Cámara, cámara, pucha! ¡Hijo de la verdad, cagón! ¡Siéntese! ¡Nada, así nada más! ¡Qué diferencia con el Sasuke! ¡Lléguenle! ¡Lléguenle! ¡Tragate, espérate! ¡No! ¡Ay, cagón! ¡Pinche rojo, cagón! ¡No mames, eres una mamada, Rosli! ¡Ya, estoy de ausente! ¡Vamos a ser de tres! ¡Vamos a ser de tres! ¡Te quiero de ausente, pinche rojo! ¡Tragatelo, cabrón! ¡Namá, qué diferencia! ¡Mira, nada más, pinche rojo, y se cagón! ¡Esa! ¡La tenía así, bien muerita y se hizo para atrás, che, cajón! ¡Ah, se cagó bien! ¡Bien recio, pinche rojo, y se cagó bien cabrón, el wey, eh! ¡Se cagó bien cabrón, pinche rojo, y se cagó bien cabrón, pinche rojo, y se cagó sabroso, el wey! ¡Ah, pinche Itachi está haciendo las chambas, eh! ¡Mi Itachi está haciendo las pinches chambas! ¡Ahora sí, pinche Tenten, vas a variar pito! ¡Vamos a empezar! ¡Cábala, pinche! ¡Puja de la verga de dónde iba, sígueme! ¡Sígueme! 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 ¡Uy! ¡Puuche rojo, pinche rojo, pinche rojo! ¡Casi me da el rojo, pinche! ¡¿A dónde vas, Tenten, ven acá? ¡¿A dónde vas?! ¡No, quieres spamearme, ven acá! ¡Ah, puche! Puche, ney, la meguro así ¡Ya, ya! ¡Va a empezar a spamearme a la lucha! ¡La lucha, denten! ¡Vá a bajar in acá, cabrón, ah! ¡La verga! ¡Ya, además, spamearme a la hija de la chingada! ¡No, mames! ¡Ándele! ¡La verga! ¡La hija de su puto madre! ¡No, despega! ¡La hija de su chingada! ¡No! ¡Yi! ¡Ah, cagón! ¡A huevo! No mames, me bajó un chingo Hija de la verga Ay, 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 qué mierda, mierda, me equivoqué de botón Ay, fuck, 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 fuck Su, su, oh, qué bonito Ah, pinche kaiten castroso No mames La verga, órale Me deslizo Dale, 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 dale Hija de su pito, mames Ay, bajó un huevísimo No, 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 no llegó el de la verga Ay, verga, ay, güey Hija de su puta madre La verga, órale Hija de su pinche madre, no mames Ya, la verga Va a ser la chinguesa, la chinguesa No, no mames Pinche tente, no mames Me tuve contra el negi, güey Contra el negi No mames Contra el pinche negi Iba a valer pito No van a subir nada Fuck 6% No, ah, si me transformo en el Susan No va a valer verga Porque se pone gordo El Sasuke Se pone gordo y ni No, pero no mames Se va a poner Este se va a poner feo Esto se va a poner feo No, mames Cámara Huevo No hay bronca Cámara, vamos Hija de su puta madre Dale, 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 dale Dale, 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 dale Verga, verga Dale, 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 dale Oh, fuck, 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 fuck Verga No, güey Ase pinche gai sensei Es una mamada No, no lo veo No veo al pinche gai sensei O sea, no se ve el güey O sea, me estoy comiendo al pinche ninja acá Bien cabrón Y de repente Llega un pinche putazo a mi vida Puta madre Que creo que Creo que recuperaría a Naruto Al otro Al Al que hace Los muslos así No me acuerdo que son técnicas así Que es un chingo de rasengas Yo me voy a recuperar ese A ver qué tal me va Ese también lo muevo chido Bueno, se vea tan cabrón Pero sí lo muevo bien el güey A este güey Pero Vamos a meter A meter chingón Esta madre Pues a quién poner Nos vamos a meter a Naruto También hace cantón el güey Ahora sí pinche Rogli A ver A ver cabrón No mames Que te iba bien Hasta que la Tentén Se puso de zorra Y no mames Pinche Tentén Castrosa Sí, no Te iba a chingón Hasta que pinche Tentén Se puso de Lame pelotas Y valió Pito Cámara Cámara Nágate el catón Tú 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 Ah, qué basura de veo de velado Bajan Ay, es que Vean ese güey Pinche alcance De 20 mil metros Tiene alcance Al caro de map Ese cabrón Ándale pinche Rollgay por pirujo Trágate de mi Rasengan Tú Tú Vas, uébito Vas, 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 vas No mames Uébito Tú te puclea Tú es prechigona Hijo de su puta madre ¿Cagón? Uy, uy, uy Su puta madre Légale Verga Ándale Por pirujo Pinche Rollgay No mames Oh, hijo de la verga Ah, qué mamada Cómo me dio Qué basura Hijo de su puta No mames Chirrolli castroso Hijo de la verga No mames Tu puta madre No 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 Pángatela Su 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 Qué bonito, papá No, no No va a transformar Chitentén Se cagó No mames Un chivito es bien lento Dale, dale, dale Su Su Ándale Desantrágatelo, güey Lento Sí Ven acá Pinche Rollgay Se quedó de ausente Nada más Yo valió a pito Nada más Esto ya valió Verga De todos modos Nada más No tengo vida Nada más Esto ya valió Para un reverendo Carajo Nada más Que ahorita es bien lento Se tarda Un chingo En lamentar El catón No mames Se tarda un chingo En lamentar el catón Esta mamá 8% Inventado contra La piruja De Tentén Che Tentén Castro Sabes que es un castro Esta ruca Pero va Va Tentén Va puta Va Así que Va puta Va Cabraletas Ahí sí Ahí está Chingo ¡Pum! ¡Ah! ¡Cabón! ¡Chisquís! ¡No mames! ¡Ninche! Ándale Los de la vergas ¿No me quieres spamear Tentén ¡Hija de la verga! Ven acá Es de su puta madre ¡Hija de la verga! La verga ¡Ah! No mames No, la verga Me quito Tentén Un chingo Un tocatón Jesu puta madre No, no, no A, mierda Le pegó Se puede, 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 se puede ¡Suu! ¡Bajan! Ay, que mamón Ay, no mames, se cubre de todo Hija de su puta madre No, 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 acá te resengan Todavía no se ha perdido Todavía no se ha perdido No mames, no mames, no mames Hija de su puta madre Verga Chitentén castrosa Hija de su puta madre, ¿me volve a spamear? No mames Hija de la ñonga Maldita desgraciada Ah, bueno, pues ya A ver si el otro fin de semana Podemos chingarnos a la computadora en esta parte Y bueno, estén al tanto Si le dieron like a Facebook Estén al tanto Ahí suben las noticias que estén Con lo que haya Y también los videos Y bueno, soy Ryu Que tengan un feliz domingo Hasta la próxima Hasta la próxima Sí, por favor, cari Gracias.